Porque ayer ya les adelantamos algo muy importante. Por cierto, ningún medio de comunicación ha replicado lo que puede ser la noticia del año. El famoso pendrive que Coldo presuntamente le quitó a Ábalos y que posteriormente la UCO en un registro se lo quita a Coldo. Un pendrive que ya le decíamos que, y vamos a decir presuntamente, presuntamente hay vídeos de orgías, de chicas, de emails, de comisiones, de contratos y que podría estar implicando a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Porque hay que recordar, Ábalos tenía relaciones con Aldama, Aldama tenía relaciones con Begoña, todo está entrelazado. La mujer de Ábalos hacía negocios con Begoña Gómez en Marruecos. Y ojo, que la guerra ya ha empezado. Porque Ábalos, tarde o temprano, en el momento que se baje todos esos gigas, la UCO y los analice, el juez lo va a imputar. Lo tiene claro que va a ir ante el Supremo. El PSOE quiere parar ahí el caso Begoña Gómez, el caso Mascarillas, con Ábalos. Pero Ábalos está revelado. Después de que Puente, Óscar Puente, el mismo que compró Mascarillas a su amigo, al que luego le paseaba por el yate, un 32% más caras que Ábalos, hiciera un informe que delataba a Ábalos y que, ojo, también delataba a Pedro Sánchez. Atención, porque decía que Sánchez avalaba todos esos contratos. Ábalos está que trina. Y lo digo con todas las palabras. De momento, está lanzando pequeñas pullas y quiere entrar en el caso, ojo, como afectado en el caso Coldo. Pues le ha dicho que no, usted no puede estar aquí como afectado, no tiene ningún interés. Todo lo contrario, le queremos investigar. Lo que quiere es saber todo lo que está pasando ahí para preparar su defensa. Pero ya ha dicho, y ya amenazó en su momento a Sánchez, que podría tirar de la manta. Después de salir sus noticias, su relación con su querida amiga Jessica, cosas filtradas directamente, aunque ya estaban anunciadas, pero se filtró en los medios por parte de Moncloa, Ábalos está muy dolido. Y ya, lógicamente, es un tipo acorralado. ¿Y qué hace un jabalí acorralado? Pues es más peligroso que nunca. Ojo, que Sánchez está acostumbrado a hacer lo que quiera. Pero Ábalos ya le ha lanzado un primer aviso muy importante. El igual que su socio, el socio de la trama de Ábalos, el señor Aldama, también. Y en el caso de que él caiga, lo tiene claro, van a negociar con la Fiscalía para tirar de la manta. Y si se tira de la manta, se acabó Pedro Sánchez. Ahora entienden por las prisas que tiene Pedro Sánchez para acabar con el juez peinado. Porque ahí está su cortafuego. Su cortafuego es Ábalos. Pero, ojo, Ábalos, al parecer, de momento, está sacando la patita y puede tirar de la manta. Pero si lo cortara con Ábalos y quitara a su mujer del medio y a su hermano, quedaría con un caso de corrupción del PSOE y Ábalos, digamos, comería con todo el barro. Pero va a pasar esto. Hoy, amigos, han empezado ya a preparar la ley tapabocas. Porque es verdad que aquí hay jueces, jueces respetuosos, como el señor Peinado, pero hay otros que, como decía Lola Delgado, algún miembro del gobierno o algún miembro del CNI puede que tenga información de sus viajes a Cartagena de Indias. ¿Se acuerdan de esas imágenes de jueces, con menores, jueces? Y a lo mejor, el gobierno que puede tener esa información, la utiliza para sacar a Begoña del embrollo de Inesanetiva. Porque lo de Begoña, amigos, si se libra por una parte procesal, sería una vergüenza. Porque es un escándalo sin precedentes. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.